Ahora estoy moviendo como reducir Polinomios, Sergio esto también es para ti ¿Qué era reducir un polinomio? Hombre, claro, nos veo escribiendo ¿Qué era reducir un polinomio? ¿Cuánto es 3x más x? ¿Cuánto es 4x? 4x 3 plátanos Más un plátano, ¿cuántos plátanos son? 4 plátanos Toda la dificultad que la gente tiene con la x El miedo, hay gente que tiene miedo directamente Se quita cuando ve que es un símbolo que representa un número O una cosa, me da igual a lo que sea ¿Vale? La gente también se lía mucho cuando le pones esto ¿Vale? x cuadrado dice ¡Ay, si está la x! ¿Pero por qué está el cuadrado? Es otra cosa 4 ¿Eso qué es? Una manzana Menos una manzana, ¿cuánto es? ¿3 qué? 3 manzana Bueno, pues 4x cuadrado menos x cuadrado es 3x cuadrado Yo voy a poner las manzanas otra vez ¿Qué problema tiene esto? No Ahora Si yo quiero operar 2x cuadrado menos 3x Tengo un problema Que es que estoy intentando Operar plátano con manzana Esto no se puede No No se puede hacer ¿Por qué? Se podría pensar la x Que tiene un valor distinto aquí Pero eso no se puede hacer En este caso Si os dicen ¡Opera! Tú le dices ¡No se puede! Y se dice que se desindicado ¿Correcto? Entonces los ejercicios que tenéis Son muy fáciles De esto Otra cosita más Que hicimos el otro día Que son los paréntesis ¿Borro? Hoy se lo tengo que explicar A una chabala que tiene 17 años ¿Vale? Podéis esperar Os podéis enterar hoy O esperar hasta los 17 años Yo me enteraría hoy Vamos a ver ¿Cómo se hace eso? Dice Reduce ¿Qué hago? No vale así Y no es 6 No vale Porque lo digo yo Soy el que manda aquí Puto Ya está Hay dos maneras de hacerlo La tuya no me gusta No vale Bueno A ti te parece más fácil Muy bien ¿Y cuánto da? Tía Ah Joder Tiene que pensar 5 menos 3 Tiene que pensar Venga ya No Lo que quieren enseñaros En este tema Para que más adelante Lo uséis Es que Si hay un más Delante de un paréntesis Esto se queda igual Si hay un menos Aquí ¿Qué signo hay? Cambia el signo Todo lo que hay detrás Bueno Que tú digas Lo que Vamos a ver Tú Lo que tú digas Va a tener razón siempre ¿Qué edad tienes tú? Con 12 años Las personas Todo lo que dices Tienen razón No sé que así Ya está ¿Cuál es el problema? Así es ¿Y ahora qué número Tiene que coger? Por eso ¿Qué número Tiene que coger? Aquí tengo que coger El 9 elevado a 3 Ajá El 5 ¿Y? No Tiene que coger Todos los números Que hay Distintos Pero ahí Se puede de dos formas Una como llegada Una muy alta Pero es que Lo que Lo que tienes que aprender Es esto Pregúntale a Rajoy A Berto Te enseñan esto Por algo será Una vez que lo tienes así Ya lo ordena Como a ti te dé la gana Aquí es fácil Porque quedan Positivo y negativo 5x-3x 2x Reduce ¿Cuánto da? 4x-3x ¿Y cuánto es? 9x Muy bien Cuando hay un menos delante Se cambia el signo De lo que hay detrás Del paréntesis Esto es un más Cambia menos Ahora se ordena x Entonces la regla es Si hay un más Se quedan igual los signos Si hay un menos Se cambian ¿Qué diferencia habría con esto? 4x Más 5x Menos 2x Más por más 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 por menos Menos Es que es igual Cuando hay un más Es como si Si lo pudieras quitar 4x5x 9x Venga Otra cosita Esto es nuevo ¿Tú cómo te sentirías Si te dieran un millón de euros? Vale Pues yo te estoy dando Millones de euros Pero poquito a poco Las personas que más estudian Y más saben Ganan más dinero A lo largo de su vida Así que todo el dinero Que gane Cuando gane dinero Te voy a pedir una parte Cuanto más adelantaba ya Mejor No tiene nada de malo Y adelantado Vamos a ver Esto se llama Multiplicar Números por monomios Venga Te has chupado 4x2x ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 4x2x? Di algo Régate Ya lo ha dicho ella Qué difícil Tirado, ¿no? No tiene nada Menos 3 por 4x cuadrado Sergio Como diga algo Te comer boli Te comer rotulador No 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 He dicho Sergio Ya 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 la locura Esto es la locura ya Sergio Esto ya Es una locura Ahora la hace Sergio Sí Ahora la hace Sergio Venga Ya me podré denunciar José Le he tenido una caja grapa en la mano Ay, yo me lo sé ¿Lo puedo decir yo? No, Sergio No, Sergio ¿Y Sergio esperando? Venga Dile Equivócate ¿Cómo? No A la cuenta Illo Opera los números ¿Cuánto da? Pero No Ayudamos más a Sergio Si no lo decimos Que no, ¿qué? ¿Qué es lo que no sabes? ¿O no te atreves? Di algo Te has equivocado Antes de una pasana Vuelve a equivocar Que no Menos por menos Pero Estoy hablando con él 2 por 3 Y el resto Y el resto lo deja igual ¿Lo vean o no? Otro Puedes decir Por x elevado a 2 Por x cuadrado ¿Qué prefieres? Por x elevado a 2 ¡Está mal! ¡Mal! Es menos Es menos ¿Por qué? Ya este lo tiene que hacer bien Si no te pegamos Vamos a poner aquí un 3 Venga ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No Ya este lo tiene que hacer bien Menos 15 Dilo bien No Por x elevado a 3 Bueno No hagan los de fracciones Pero podéis hacer De esta página El 4 El 5 El 4 El 5 Y de esta página El 4 5 Y el 6 ¿Qué tiene que hacer de lengua?